Esta es la información internacional en México en serio El gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida al acuerdo de cese al fuego en Ucrania, alcanzado el jueves en Bielorrusia, aunque advirtió que su vigencia y efectividad dependerá del cabal cumplimiento por parte de Rusia. El Papa Francisco aseguró que el objetivo principal de la reforma impulsada por él y que tocará a las principales estructuras del Vaticano es la absoluta transparencia y la eficacia en el trabajo, apuntó al abrir los trabajos de una reunión a puerta cerrada con 160 cardenales de todo el mundo.